¡Suscríbete! ¡Hermanos manquísimas! ¡Madre mía! ¡Estoy tremendamente bugueado! Bueno gente, saluditos a todos y a todas ¿Dónde nos encontramos? Hoy estamos en OutAUniverseTime Y tenemos nuevos códigos en este pedazo de juego Y vamos a ir a por ellos Pero como siempre, pegamos puñetazos Y lo siguiente, ya sabéis gente Pegar vuestro poderoso like al vídeo Suscribiros al canal Que me ayudáis muchísimo Y seguirme a mi cuenta de Roblox ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tío? Pues para jugar juntitos en los directillos Bueno, la verdad que el juego se ve perfectamente increíble Se ve muy bien el juego, la verdad Lo está jugando tremenda gente Porque el juego, la verdad, lo vale ¡Lo vale! Y nada gente, vamos a ir a por esos códigos ¿Dónde tenemos que ir a colocarlos? Pues tenemos que ir a la zona de menú Esperad un segundito Ahí está, ahí está Lo tenemos ¡Uy! Me han dejado hecho un cromo ¡Me voy chicos! Abandonamos, abandonamos Escóndete por ahí Aquí nos quedamos ¡Uy! Siguen chicos Esperad que los despisto Y ponemos los códigos Nos vamos a poner por aquí Yo creo que aquí ya no vienen ¿No? Ya no vienen Vale Tenemos que ir al menú Ojo que señalo Ahí está, perfecto Le pinchamos Perfecto Y los códigos Los ponemos aquí En Enter Code Antes de poner los códigos Chicos Os digo que tenéis que seguirle En el grupo de Roblox ¿Vale? En este grupo que os pongo Ahí está Tenéis que uniros Para poder canjear los códigos Os lo pongo en la descripción del vídeo ¿Vale? En el grupo Para que os unáis Y luego si queréis Os quitáis del grupo Así que vamos a ir a por ese primer Códiguitillo Y os digo Lo que nos van a dar Se viene Primer Y único Código que hay Es BonRestorePack La B primera Mayúsculas La R de Restore También en mayúsculas Y la P de Pack También en mayúsculas Todo juntito Y nos va a dar Por 5 de SkinCrate Así que copiarlo bien Y Reden Que te quiero Reden ¡Ujú! Ahí está chicos Por 5 de SkinCrate Bueno, bueno, bueno Le damos al ok Y hay otro código ¿Vale? Que supuestamente es nuevo Y os lo pongo ahora mismo ¿Vale? Es este Mirar Os le pongo Aquí está AsgoreFanClub Y la verdad Que este código Es más nuevo Que el anterior Y no me canjea A probarlo vosotros ¿Vale? Os lo pongo en grande Para que se vea perfectísimo Y si le doy al Reden Me dice que Como que el código Ha expirado Pero la verdad Os digo una cosa Supuestamente Es más nuevo Así que nada gente Espero que se hayan valido los códigos Como siempre Ya sabéis Un super like Suscribiros Y nos vemos ¿Dónde tío? En los directillos Adiós tío El bugueado Chao chao Adiós La Tía La Tía La La la